Música Vamos a empezar esta última mesa de la mañana imagino que todo el mundo tiene ganas de ir a comer es un poco tarde, empezamos con casi 10 minutos de retraso con lo cual nos ajustamos y sintetizamos más el tiempo o acabaremos más tarde pero vamos a intentar acortar lo máximo posible Tenemos tres magníficos ponentes y además jóvenes que nos van a instruir un poco más en el tema de la insuficiencia cardíaca aguda El primero de ellos es el doctor Eduardo Solé de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínico Déjame un segundo que presento a los otros ya Roberto Martín lo conocemos desde hace muchos años está en el Hospital 12 de Octubre críticos cardiovasculares igual que Elena Collado que son críticos vasculares del Hospital Germán Strías de Badalona Por lo tanto, primero empezamos con Eduardo y él nos va a hablar de nuevas y viejas opciones en el manejo de la congestión Vamos a ver Perfecto, pues muchísimas gracias a la organización por invitarme y pues hablaros de este tema que me gusta mucho Y en el título, hombre, pues siempre gusta más hablar de las nuevas opciones de tratamiento que no de las viejas, ¿no? Entonces lo enfocaremos más a las nuevas y también daremos algún concepto de las viejas Bien, como todos sabemos la insuficiencia cardíaca es un proceso crónico que al final el paciente durante muchos años de la evolución pues lo que va a ir presentando pues son descompensaciones, ¿no? Descompensaciones que luego pueden estar en una fina línea entre que el paciente pues simplemente te venga un poco descompensado a la consulta y lo arregles con tratamiento oral que venga descompensado y que creas que tienes que ponerle tratamiento endovenoso y lo cites en el hospital de día y lo manejes así o que el paciente realmente venga muy descompensado con mucha hipervolemia, desaturando, con criterios de ingreso que tenga que ingresar por urgencias y a la sala o incluso que lo tengas que ventilar y meter en la unidad coronaria, ¿no? Pero lo que sí que querríamos todos es que nuestros pacientes se mantuvieran aquí que aunque tuvieran cardiopatía estructural y tuvieran marcadores de insuficiencia cardíaca no tuvieran que estar ingresando porque de esta manera si lo llegamos a mantener aquí reduciremos esta pendiente y le alargaremos la supervivencia y le mejoraremos la calidad de vida No puedo pasar sin hablar de la prevención porque creo que es de lo más importante antes de hablar de que el paciente no se ingrese por insuficiencia cardíaca aguda Es muy importante el control de los factores de riesgo cardiovascular Los fármacos, los pacientes tienen que estar bien optimizados con los fármacos hay que ser insistentes y el papel de enfermería que es muy importante en la educación de los pacientes con insuficiencia cardíaca hay que fomentar la autocura de estos pacientes que sepan ver cuando se están descompensando que sepan qué hacer, dónde llamar si tienen que tomar diurético en casa mantener una adherencia correcta porque al principio los pacientes lo entienden muy bien pero luego empiezan a perder adherencia dejan tratamientos estoy orinando mucho he bajado yo mismo la furosemida esta pastilla que me has puesto no me sienta bien la dejo sin avisar a nadie y la confianza confianza para hablar con nosotros para lo que sea esto a veces hace que te consulten cosas de dermatología que no tienes ni idea pero es así Es muy importante tener bien controlado al paciente ambulatoriamente y nada, dos cosas antes de pasar al manejo de la insuficiencia cardíaca aguda los signos la exploración física la historia clínica siguen siendo importantes los dos signos más importantes en la exploración física es la presión venosa central la incogitación yugular y el tercer tono que son los signos que más se correlacionan con el hecho de reingresar a posteriori y con las presiones son los que tienen mejor sensibilidad aunque no es mucha pero son los que tienen mejor sensibilidad para las presiones elevadas intracavitarias y el peso que es un dato que sí que preguntamos mucho y que lo único que quiero recordar aquí es que solo el 50 o sea el 50% de los pacientes no llegan a aumentar ni un kilo de peso previo a una descompensación con lo que hay que seguirlo preguntando desde mi punto de vista pero que tampoco que no esté aumentando de peso no significa que esté descompensado fijaos que solo con historia clínica un pequeño cuestionario presión frecuencia cardíaca y peso mediante telemedicina como nos demostraron los compañeros del hospital del mar en 2015 se pueden reducir los ingresos por insuficiencia cardíaca y las hospitalizaciones con lo que son herramientas muy fáciles y que de hecho pues ahora aparecen aplicaciones móviles en los que te permiten sintetizar toda esta información y que te lleguen los resultados de estos pacientes de sus síntomas de si se han tomado la medicación ese día de la presión la frecuencia del peso a diario que las puedes ver desde el móvil y aparte de esto pues tenemos gracias pues a las bueno a las novedades que han ido apareciendo otros sistemas de monitorización ambulatoria de los pacientes y de monitorización de la congestión como pueden ser los biomarcadores la ecografía pulmonar con las líneas B el Vexus que creo que ayer también estuvieron hablando de él y que hablaremos después e incluso dispositivos de medición de presiones pulmonares en los que el paciente te está enviando a una bueno vía internet por un portal pues las presiones pulmonares cada día que tiene que tiene y tú puedes ir viendo pues cómo evolucionan estas presiones pulmonares y si se va a descompensar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda yo creo que algo que no he puesto en la diapositiva pero que lo remarco antes de empezar con el tratamiento con fármacos es que siempre hay que buscar el motivo por el que el paciente se ha descompensado es decir hay muchas veces que hay una causa pues a lo mejor ha hecho una transgresión dietética ha tomado AINES ha caído en FA o tiene un proceso infeccioso intercurrente y hay que buscarlo porque seguramente que si lo tratamos pues mejoraremos mucho antes a nuestro paciente dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda cuando yo hacía la residencia en el hospital de San Pau pues había un adjunto que siempre me decía Edu esto es precarga inotropismo poscarga la idefrona Starling me decía diurético vasodilatador y más menos inotrópico perfecto y así los tratamos a todos y es verdad es función así pero hoy en día tenemos que ser un poquito y intentar fenotipar un poco más a nuestro paciente entonces hay pacientes que realmente vienen muchos más sobrecargados de volumen en los que vamos a ver más edemas más inurgitación yugular derrame pleural incluso con el VEXU se puede ver los marcadores que serían más el CA 125 que sobre todo se van a beneficiar más de diuréticos y otros que van a venir también con congestión más pulmonar con síntomas de ortopnea disnia paroxística nocturna tercer tono un NT-proBNP quizá más alto líneas B pulmonares y que estos pacientes se van a beneficiar de diuréticos pero también de vasodilatadores con lo que habrá que fenotipar un poquito más a los pacientes los fármacos nosotros vamos a hablar en esta sesión de la congestión y por tanto hablaremos fundamentalmente de la precarga la poscarga hablarán los bueno Elena y entonces dentro de la precarga hoy en día las guías lo que nos dicen es que tenemos que utilizar los diuréticos y los diuréticos ahora hablaremos del consenso que se publicó en el 2019 que luego viene reflejado en las guías del 2021 que nos dice cómo hacer el tratamiento diurético inicial del paciente que viene con insuficiencia cardíaca aguda y lo que nos dicen es que en el paciente que no llevaba diuréticos previamente pues hay que empezar con una dosis de 20 o 40 miligramos de furosemida endovenosa y si llevaba diuréticos previos pues empezaremos con una dosis que sea al menos la misma dosis en miligramos o el doble de la que llevaba oral y la daremos endovenosa y qué haremos monitorizaremos el sodio en orina a las 2 horas el volumen de orina a las 6 horas y el volumen de orina a las 24 horas y con esto deberíamos decidir y esto está muy bien pero en el día a día ni que pongamos interés incluso cuando estoy de guardia con los residentes y que insistamos es difícil de llevar a cabo en mi opinión cuando nosotros hemos valorado el sodio en orina el volumen a las 6 horas y a las 24 horas y a las 24 horas y vemos que no está cumpliendo los objetivos lo que nos van recomendando es ir aumentando doblando la dosis de diurético endovenoso esto está muy resumido que son unas tablas grandes doblando la dosis de diurético endovenoso hasta llegar a una dosis que ponen como máxima 460 miligramos al día hay 400 o 600 miligramos al día y si aún así no hemos llegado a tener al paciente controlado mejorarle la congestión o no llegamos a estas cifras que os he puesto aquí pues se añade un segundo diurético ya sean primera línea las tiacidas segunda línea acetazolamida y tercera línea en este momento del 2019 estaba considerado el ISGLT2 y yo creo que esto todos estaríamos de acuerdo en que habría que cambiarlo ¿no? Otros grupos sin embargo proponen una estrategia diferente y es decir vale con la primera línea estamos de acuerdo que son las tiacidas pero después el siguiente diurético que añadiremos o la siguiente estrategia que haremos será dependiendo de cómo tengamos al paciente por ejemplo si lo tenemos con una alcalosis metabólica pues a lo mejor vale más la pena hacer acetazolamida si lo tenemos con un potasio bajo pues a lo mejor hay que añadirle un antagonista del receptor mineral corticoide si está con sodio bajo pues infusión de suero hipertónico o si está con albumina baja hacerle pulsos de albumina endovenosa ¿vale? y en cambio si el paciente pues enseguida lo tenemos descongestionado cumple con los índices pues le ajustaremos el tratamiento oral 24 horas para ver que todo funcione bien y alta su casa de la furosemida sí que quería dos matices de cosas que quizás son interesantes porque el estudio DOS de ya hace años lo que nos dijo es que dar furosemida en perfusión o en bolus no tenía ningún impacto a nivel de la descongestión del paciente si bien esto hay algún estudio que es más reciente que nos dice que sí que podría tener un impacto pacientes de alto riesgo a resistencia a diuréticos que los aleatorizan a furosemida endovenosa 120 o 240 miligramos en bolus versus infusión continua y que lo que nos da datos es que se descongestionan antes no mejora el pronóstico no mejora los reingresos posteriores no todos estos eventos no pero sí que lo que vemos es que se descongestionan antes y les mejoramos los síntomas antes sin cambios en la función renal y otras opciones de la furosemida que también os quería comentar es que no sólo podemos hacer por ficha técnica sí ficha técnica con lo que voy a decir ahora está contraindicado pero no no sólo existe la furosemida endovenosa sino que podemos utilizar otros tipos de vías de administración de la furosemida la vía subcutánea que algunos centros la están y la estamos utilizando protocolos por ejemplo como el que os presentaré ahora del grupo de Valencia 100 miligramos en 24 horas durante 5 días o vía oral las ampollas del segurilón de 250 miligramos que se pueden tomar vía oral y lo que vemos que tienen efecto descongestionamos al paciente en este estudio de los compañeros de Valencia pues sí que lo que se vio es que parecía que era mejor la dosis de la furosemida bebida que era capaz de disminuir más el peso y disminuir los síntomas que la vía subcutánea dentro de los otros diuréticos aparte de la furosemida que es el que más conocemos y el que más vamos a utilizar pues recientemente está de moda la cetazolamida la cetazolamida que es un diurético que actúa a nivel del tubulo proximal y que está de moda desde que el año pasado se publicó el ensayo clínico el Adbor que era un ensayo clínico con 520 pacientes con que el 55% tenía una fracción de adicción de más del 40% y que era acetazolamida versus placebo tres días de 500 milígramos de acetazolamida en una única dosis en bolus y después la furosemida que cada uno le quisiera poner y que lo más importante al final en estos cuando probamos fármacos nuevos yo creo que es un poco la seguridad y que si a alguien le podía tener reparo en que pudieran tener acidosis estos pacientes pues no hubo ningún caso de acidosis severa definida por un bicarbonato de menos de 12 lo que vimos es que los pacientes pues evidentemente se descongestionan más a los tres días y que se marchan de alta con menos líquido menos líquido por exploración física ¿vale? no se utilizaron otras técnicas para cuantificar líquido que podía ser subclínico no disminuyeron las rehospitalizaciones a tres meses que esto es un poco el pero que le ponen a este estudio los que analizan los estudios pero es un fármaco que lo que te interesa es descongestionar al paciente por tanto no no es un fármaco en el que tienes que plantearte que luego el pronóstico te lo vaya a mejorar sino que lo que quieres es descongestionar le estás dando tres únicas dosis de este fármaco y como única cosa y único pero que yo le pondría es que los pacientes que llevaban furosemida dosis bajas el efecto es incontestable cuando haces el subanálisis pero los que llevaban furosemida más de 60 miligramos al día que tampoco es mucho pues el efecto se quedaba un poco neutro el segundo de los fármacos que podemos utilizar como diuréticos son los ISGLT2 que podríamos poner aquí un enlace de ver presentación del doctor Valles porque los ha explicado muy bien y que tienen algunos ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca álbula uno de los primeros fue este de aquí que fue con sotaglifocina 1220 pacientes y que solo era en pacientes diabéticos diabéticos que lo que mostró era que disminuía los eventos ¿no? disminuía los eventos no te decía nada de la capacidad de descongestión que tenía el fármaco entonces cuando tú dices disminuía los eventos sí claro porque lo empezaron a partir del tercer día post alta es que este estudio queda desfasado porque como hemos hablado todos los pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de su fracción de eyección tienen indicación de ISGLT2 ¿vale? con lo cual no este estudio no nos puede hacer sacar conclusiones sobre en la insuficiencia cardíaca águda como tratamiento de insuficiencia cardíaca águda el EMPULS que es con empaglifocina y que era en pacientes con fracción de eyección de más del 40% tenía un 30% con insuficiencia cardíaca crónica el 66% diabéticos y FA pues aquí sí que el fármaco era empezado entre las 24 horas y 5 días del ingreso ¿vale? y lo que nos demostró con un tipo de análisis un poco diferente al que estamos acostumbrados es que si juntamos pues la mejor en la calidad de vida el tiempo a siguientes descompensaciones el fármaco era favorable y era favorable y además lo que veíamos es que los pacientes al cabo de 15 días tenían menos peso tenían estaban mucho mejor a nivel de congestión y además había habido un fenómeno que es la hemoconcentración que nos indica que el paciente se ha descongestionado si bien siempre que hablo de los ISGLT2 hay que poner porque van a ser unos fármacos que van a van a bueno utilizarse en un montón de pacientes o sea van a ser súper utilizados y es los efectos secundarios que tienen tienen un efecto secundario que en ensayos pivotales que son las infecciones del tracto urinario están en torno al 7-10% pero cuando lo vemos en vida real están alrededor del 20% y hay que avisar a los pacientes porque lo que no tiene sentido desde mi punto de vista es que tengamos un fármaco crónico y que vaya el paciente vaya haciendo infecciones de orina y luego el otro efecto secundario que es mucho menos frecuente pero que por ejemplo es una de las razones por las que la sotaglifocina todavía no está aquí en Europa para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es que se relacionan o pueden tener un aumento de la incidencia de la cetoacidosis euglicémica que son además es difícil de diagnosticar si no la piensas son pacientes que van a tener mal estado general náuseas vómitos a veces se parece incluso a una intoxicación por digoxina y que la clave es hacerles un pH y ver que el pH está bajo y aquí se te tiene que encender la bombilla y de hecho las nuevas guías de cirugía no cardíaca lo que recomiendan es retirarlos tres días antes de una intervención de riesgo por el estrés al que van a estar sometidos estos pacientes otros de los fármacos que se podrían utilizar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda son los BAPTANES los BAPTANES que actúan a nivel del del túbulo colector y que lo que producen es un efecto de pérdida de agua libre y que tienen curiosamente en 2017 se publicaron dos ensayos clínicos muy juntos en el que se dieron como negativos y se dieron como negativos que se probaron con Tolvabtan porque uno de los el objetivo primario de estos fármacos era la mejoría de la disnea de los pacientes a las 8-16 horas de inicio del fármaco y pues en el secret a las 8-16 no había mejoría a las 72 horas sí en el otro que os voy a presentar no hubo mejoría pero en cambio sí que hubo descongestión de los pacientes que es uno de los puntos y uno de los objetivos primarios del ADBOR que os he presentado antes con la cetazolamida en el táctil sí que no hubo mejoría de la disnea pero también hubo una descongestión y una disminución del peso de los pacientes en cambio los BAPTANES no se han instaurado en la práctica clínica habitual también porque son caros y que a veces pues los institutos o los servicios nos los tienen un poco bloqueados claro otras estrategias que podemos hacer en insuficiencia cardíaca aguda pues va a depender un poco del fenotipo del paciente pero se puede probar el suelo salino hipertónico la evidencia es discutible hay estudios que parece que sí que tienen más evidencia hay estudios que realmente creen que no quizás cuando hay hiponatremia marcada tiene más sentido y es verdad que a mí me o sea si ahora estamos abogando por una teoría de la de la natriuresis más que de la diuresis en sí poner suelo salino hipertónico va un poco en contra de esta teoría pero hay algunos estudios que sí que le dan le dan crédito la albúmina intravenosa también hay algún estudio que se ha publicado en 2020 que diría que 30 gramos cada 12 horas cuando uno tiene albúmina de menos de 2,5 podrían ser beneficiosos a nivel de la diuresis que hará el paciente al final del día si tenemos un paciente con fracción de adicción reducida y todavía no lleva sacovitil balsartán creo que es el momento para pensar en cambiarle durante el ingreso a sacovitil balsartán y hay que evaluar patologías específicas como las que ponemos aquí y otra cosa más que hay que hacer durante el ingreso de estos pacientes es evaluar el estado de la ferropenia ya sabemos que en insuficiencia cardíaca la ferropenia con o sin anemia pues va a empeorar la calidad de vida de los pacientes y que en insuficiencia cardíaca aguda la ferropenia no sólo que si la corregimos vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes sino que tiene a poder a nivel de disminuir las rehospitalizaciones y por tanto lo que está recomendado ya por las últimas ías clínicas es que en pacientes que tienen menos del 50% de fracción de eyección que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda si tenemos una ferritina de menos de 100 ferropenia absoluta o de menos entre 100 y 300 con un índice de saturación de transferrina de menos del 20 ferropenia relativa siempre que tenga una hemoglobina de menos de 150 hay que administrarle hierro endovenoso algo nuevo también que 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 se está probando pues os traigo esto de aquí que es un ensayo clínico el primero que se hizo en humanos que se publicó en el año 2022 y que es un sistema de es como un catéter de swanganz que luego tiene un dispositivo que ocluye la vena cava superior la ocluye durante 5 minutos y después descansa 30 segundos y va haciendo estas oclusiones durante 24 horas y que parece esto tiene sentido a nivel de que en el momento en que tú estás ocluyendo la vena cava superior que lleva un 30% del retorno venoso lo que estás haciendo es de golpe bajar las presiones intracavitarias tanto del ventrículo derecho como bueno de las cavidades derechas como de las izquierdas y esto lo que va a hacer es mejorar tu inotropismo por la ley de Frank Starling si yo no tengo tan sobrecargado al paciente vamos a mejorar el inotropismo esta es la la teoría plausible de por qué puede funcionar y si os fijáis eran pacientes que tenían de media un capilar de 30 y una aurícula derecha de 17 y que consigue en 24 horas reducir las presiones y que se correlacionó con mejoría de los síntomas con aumento del volumen urinario y no tuvo ningún efecto adverso relevante aparte del tratamiento que les podemos hacer a los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda es importante que monitoricemos cómo está yendo nuestro tratamiento lo que a uno le gustaría más pues hombre es ver la hemodinámica al final lo más fisiológico si pudiéramos pues todos nos guiaríamos por la fisiología y las presiones intracavitarias pero en el escape trial del año 2005 que eran pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que los ingresabas y hacías un manejo con diuréticos según si llevaban un catéter de Swanganz o por exploración física no se vio ninguna diferencia en los outcomes ni en diferencias de peso ni de presión ni de descongestión y por tanto desde aquí si ya el catéter de Swanganz en ensayos clínicos de shock hay evidencia discutible pues en los pacientes que simplemente para monitorizar la descongestión no se recomienda pero tenemos otras opciones porque solo nos vamos a quedar con los síntomas yo creo que los síntomas son importantes y los signos pero no nos podemos quedar solo con eso los biomarcadores durante el ingreso no los veo tan importantes es verdad que sí que tienen relación los biomarcadores pre y los biomarcadores post en la probabilidad de reingreso hospitalario de los pacientes pero para monitorizar cómo vamos durante el ingreso a todos los pacientes no veo que sea la mejor opción y más teniendo hoy en día pues los dispositivos de ecografía para mirar sistemas y órganos hay que recordar que 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen deterioro de la función renal que puede ser porque nos hemos pasado con los diuréticos o puede ser por síndrome cardiorrenal o puede ser por congestión persistente y que por tanto el riñón la función renal lo que estamos viendo es un primer deterioro que luego si seguimos forzando va a mejorar y para esto pues ha llegado el VEXUS que es la ecografía a nivel de pues vena porta a nivel de de las venas intrarrenales que lo que vemos son los patrones de descongestión de los pacientes ¿no? en el primer en la columna de la izquierda vemos los patrones normales a nivel de suprahepáticas y luego de la vena aquí de la vena renal que lo que vemos es que es un flujo continuo ¿vale? no hace falta hacerlos todos quizás se pueda hacer solo uno ¿eh? en la segunda columna es la intermedia que sobre todo a nivel de la vena renal pues vemos ay perdón un flujo que es bifásico ¿vale? no lo veis ¿no? porque están tapando bueno y a nivel de cuando es severo pues vemos pues un flujo únicamente diastólico únicamente diastólico ¿vale? pero el concepto es que creo que la monitorización con el VEXUS nos da mucha información sobre todo cuando el paciente tiene deterioro de la función renal en el momento de la alta hospitalaria el reingreso por insuficiencia cardíaca es altísimo y sobre todo en los en los tres primeros meses con lo cual el paciente tiene que estar muy bien monitorizado hay que intentar descongestionarlo lo máximo posible clínico y subclínico un estudio realizado en San Pau con ecografía pulmonar lo que vio es que los pacientes que a nivel clínico tenían por ejemplo crepitantes o que clínicamente estaban asintomáticos pero tenían congestión pulmonar residual tenían el mismo pronóstico voy venga y hay que identificar a los pacientes de alto grado hay que darles una visita precoz se puede consultar el decálogo de transición alta de la SEC y las conclusiones pues que el mejor tratamiento es la prevención que el diurético de elección es el diurético del ASA y que luego pues podemos escoger el resto y bueno y hasta que si no me alargo mucho venga muchas gracias por esta excelente revisión dejamos por si nos queda tiempo que no habrá para las preguntas y el siguiente ponente Roberto Martín Asenjo que nos hablará pues en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda estabilizar o revascularizar que es lo primero adelante bueno pues en primer lugar quería agradecer la invitación que he recibido a la junta de la sección y bueno ha sido una invitación que me puso muy contento cuando la recibí pero pues un poco ha sido duro prepararlo porque bueno es un tema en el cual ahí cuando yo me hacen esta pregunta mi única respuesta solo puede ser depende depende pues depende ¿de qué depende? pues vamos a intentar ver durante los próximos minutos si consigo a través del relato como el que yo he preparado esta sesión pues transmitiros alguna alguna cosa útil en primer lugar la pregunta de estabilización o revascularización pues es una trampa ¿no? porque como decía Edu pues la estabilización es un cicacardíaca aguda pues aparte de Frank Starling no nos podemos olvidar que hay que corregir los desencadenantes y los desencadenantes pues uno de los de los principales desencadenantes que entrarían en la estabilización es corregir la isquemia y probablemente debamos revascularizar a los pacientes dentro de esta estabilización por tanto vamos a centrarnos en qué haríamos primero sabemos que hay que revascularizar pero qué haríamos primero y aquí os pongo un poco la línea de tiempo que durante mi ejercicio profesional de 20 años se ha ido viviendo en este tema es un entorno que ha cambiado muchísimo yo cuando era residente 2002 un paciente en shock con infarto pues ahí la respuesta hemoinámica era poder estabilizarlo hacer lo que podáis y ya mañana si eso pues ya vemos si podemos hacer algo luego al contrario viró completamente la tendencia y es vamos a revascularizar todo lo que podamos a raíz de algunos estudios que veremos empezamos a revascularizar únicamente la arteria responsable y luego ya en función de evolución vemos y ahora últimamente pues no se revasculariza nada y dice bueno vamos a poner un ímpela primero pues a ver qué pasa porque el enfermo no está bien y vamos a ver qué pasa entonces esta evolución no sabemos dónde nos va a llevar y probablemente a varias cosas en los próximos años que tendréis oportunidades de vivir porque es un campo apasionante es difícil de preparar porque cuando yo pongo en PubMed o en Google vamos a ver qué sale isquemia persistente insuficiencia cardíaca revascularizo o tal pues no hay nada no hay ningún ensayo electorizado que responda justo a esta pregunta que tenga unas unas conclusiones publicadas y que podamos decidir qué hacemos con estos pacientes cuando hablamos de insuficiencia cardíaca aguda además pues son distintos perfiles clínicos no es lo mismo un infarto un fracaso del ventrículo derecho que un insuficiencia cardiógenico de hecho cuando hablamos del fallo del ventrículo derecho pues quizá menos frecuente en el infarto sean pacientes que se benefician más de una revascularización inmediata además en los soportes ventriculares derechos pues son más laboriosos más costosos menos probados menos experiencia dos escenarios el edema agudo de pulmón la insuficiencia cardíaca crónica en los que quizá estabilizar al paciente todos tengamos claro que es prioritario antes de revascularizar y nos quedaría el escenario del exocardiogénico como el terreno más pantanoso en el cual dentro de estos perfiles de insuficiencia cardíaca aguda más dificultad hay en decidir en qué hacemos antes de las dos opciones que nos plantea la controversia siguiente dificultad el shock cardiogénico pues según las definiciones según el ensayo guía clínica lo que miremos tiene definiciones cambiantes y además shock cardiogénico cuando vamos a la clasificación SKY en cuanto a la gravedad vemos que no podrá ser lo mismo el manejo de pacientes con un SKY A en los cuales tenemos mortalidades pues muy bajas por debajo del 10% que pacientes con un SKY E en los cuales tenemos mortalidades por encima del 50% por tanto ni siquiera el shock cardiogénico es la misma enfermedad o son los mismos pacientes isquemia persistente la isquemia persistente tendrá muchísimas formas de presentación yo tengo claro una quizá el infarto agudo con elevación del ST la balanza se incline claramente hacia una revascularización inmediata lo más precoz posible pero qué hacemos con los síndromes coronelos crónicos qué hacemos con el síndrome coronel agudo sin elevación del ST pues es un terreno bastante incierto al respecto las guías clínicas tampoco es que ayuden mucho porque las guías clínicas europeas nos dicen si el paciente tiene síndrome coronel agudo complicación mecánica pues nada angioplastia urgente pero luego en las tablas nos dicen que puede ser razonable utilizar un soporte circulatorio mecánico para estabilizar al paciente como puente a la terapia que le quieras aplicar y las guías americanas igual en el texto nos dicen que en el shock cardiogénico en el caso de infarto agudo la revascularización urgente pues es mandatoria es prioritaria pero también en sus tablas pues nos dejan caer las recomendaciones de que puede ser razonable soportar a estos pacientes antes de hacerles otras cosas para conseguir mejores resultados ¿qué hechos probados tenemos y en qué nos podemos basar para poder a partir de ahora establecer una pauta que nos ayude a tener algo de evidencia para tratar a estos pacientes? pues un ensayo desde el siglo pasado el ensayo shock y el ensayo pues el culpris shock son pacientes que cumplían estas condiciones que estamos hablando insuficiencia cardíaca aguda o es cardiogénico en el contexto de un infarto agudo de miocardio sus resultados la revascularización inmediata mejora el pronóstico pero aprendimos con el culpris shock que la revascularización no hacía falta que fuera completa que únicamente revascularizando la lesión responsable se obtenían mejores resultados en cuanto a mortalidad y al empoin combinado mortalidad fracaso renal que haciendo la revascularización completa en el momento agudo por tanto revascularización inmediata sí pero únicamente de la lesión responsable parece que es algo razonable en los pacientes que tengan infarto shock cardiogénico secundario a infarto agudo con elevación del segmento ST esto lo hemos asumido que hemos conseguido hemos conseguido mejorar el pronóstico de forma espectacular asumiendo esto pues la verdad es que no vemos que asumiendo esto vemos que la mortalidad del shock cardiogénico sin infarto se ha mantenido igual pero también el shock cardiogénico con infarto su mortalidad que parece que esta curva ha sido un descenso espectacular cuando vemos los números vemos que hemos conseguido bajar del 60% al 56,8% por tanto no es un gran impacto el que se ha conseguido en la mortalidad cambiando de paradigma de no revascularizar revascularizar completamente a revascularizar únicamente la lesión responsable por tanto algo más hay que hacer y algo más hay que hacer ¿por qué? porque el shock la fisiopatología del shock es un fenómeno muy complejo en el cual pues la isquemia únicamente interviene en una pequeña parte pero hay un montón de reacciones inflamatorias interacciones respiratorias mecanismos inmunológicos sobre los que no intervenimos haciendo una revascularización y ahí es donde se empieza a hablar de la posibilidad de hacer un soporte circulatorio mecánico precoz a estos pacientes antes de revascularizarlos con el objetivo de mejorar el resultado de esta revascularización también es difícil dar una respuesta porque el soporte circulatorio mecánico es complejo son diversas las técnicas que tenemos para ello que son muy variables según los entornos el conocimiento la disponibilidad por tanto también será difícil establecer una pauta única pero bueno intentaremos ir aclarando alguna cosa en los próximos minutos hechos probados también sobre las asistencias del balón de contrapulsación el balón de contrapulsación y ABP shock 2 nos demuestra que en pacientes con shock secundario infarto de miocardio no mejora el pronóstico utilizar el balón de contrapulsación y es un ensayo que se traslada inmediatamente a la práctica clínica vemos que desde su publicación cae dramáticamente el uso del balón de contrapulsación ¿y por qué se sustituye? pues por dos cosas por ECMO o por IMPELA IMPELA es el azul asistencia percutánea del ventrículo izquierdo ¿qué ocurre con el IMPELA? pues que con el IMPELA cuando se intenta comparar frente al balón de contrapulsación tampoco en el IMPRESS trial tampoco ofreció ninguna mejoría especialmente significativa aunque bien es cierto que son pacientes como veis ahí que no está evaluada la eficacia de antes o después sino que la mayoría de los casos en torno al 80% se colocaron después de la angioplastia por tanto nos sirve para saber que tampoco ofrece mucha ventaja a priori con respecto al balón pero no evalúa esta estrategia de antes o después de la revascularización esta estrategia de antes o después de la revascularización empieza a calar a través de los malos resultados en la revascularización del shock cardiogénico en cuanto a su impacto en la mortalidad y se empieza a proponer que cuanto antes pongamos el soporte mejores serán los resultados y hay un concepto que surge que es el tiempo puerta-soporte será importante establecer cuanto antes el soporte circulatorio mecánico para evitar toda esta cascada de fenómenos fisiopatológicos que hemos visto que conducen a la muerte al paciente con shock cardiogénico ¿qué evidencias tenemos para soportar esta estrategia para mantener esto y cuanto antes mejor? Bueno empiezan a aparecer registros en los cuales en este caso con ECMO vemos que la mortalidad está claramente relacionada con el tiempo que pasa desde el diagnóstico del shock hasta el implante de ese dispositivo cuando se dividen los pacientes en tres grupos temporales en cuanto al momento en que se implanta el ECMO en shock cardiogénico vemos que aquellos pacientes del grupo precoz del grupo que tenéis en negro es el grupo que tiene mejores resultados antes de la primera hora del shock mientras que aquellos pacientes que nos vamos más allá de las dos horas o sobre todo después de las 24 horas tienen peores resultados en cuanto a mortalidad por tanto empezamos a tener datos que nos avalan esta estrategia de cuanto antes mejor a lo largo del año pasado se publican dos metanálisis dos metanálisis que sí que evalúan directamente esta estrategia de soporte circulatorio antes o después de la angioplastia este primero es exclusivo de Impela y lo que hace es que a través de cinco estudios todos ellos perdón cuatro estudios todos ellos observacionales lo que hace es ver qué estrategia es mejor si es más favorable poner el soporte antes de la angioplastia o después de la angioplastia y ahí sí que se ve que aquellos pacientes en los cuales el soporte se ha puesto antes de la angioplastia tienen mejores resultados en cuarta mortalidad intra hospitalaria también a 30 días pero no lo he puesto para aclarar la diapositiva ofrece mejores resultados poner el soporte antes de la angioplastia que después de la angioplastia y con un diseño muy parecido este metanálisis que incluye tres tipos de soporte balón de contrapulsación Impela y ECMO balón de contrapulsación arriba no hay diferencias entre ponerlo antes o después y ya veíamos que no servía de nada pues creo que es una asistencia que no tendrá lugar en el tratamiento de estos pacientes por lo menos de forma generalizada vemos que con el Impela los resultados son consecuentes aunque utiliza estudios distintos con el estudio que veíamos anterior es mejor poner el Impela antes que ponerlo después y con el ECMO también vemos que es mejor ponerlo antes que después por tanto conclusión Impela o ECMO antes de la revascularización puede mejorar los resultados del paciente con respecto a su uso después de la revascularización Iniciativas más organizadas estructuradas la de Detroit ahí de forma sistemática todos los pacientes en shock que se atienden en este área van a la sala de intervencionismo ahí de forma rutinaria antes de el cateterismo y la revascularización se realiza el implante de un soporte circulatorio mecánico generalmente impela a la mayoría de los pacientes y vemos que cuando se analizan los resultados de ese periodo de intervención mejoran la mortalidad con respecto al periodo control previo mortalidad supervivencia del 51% y después de puesta en marcha la iniciativa supervivencias del 85% hasta el explante y 75% después del alta con este cambio de estrategia de hacer más precoz el implante del soporte circulatorio se intenta generalizar esto a 35 hospitales de Estados Unidos y se ve que sí que se consigue reducir la mortalidad al 28% sobre este estudio sí que me gustaría destacar una cosa que luego será importante y es que fijaos que 35 hospitales en Estados Unidos durante 3 años incluyendo pacientes acaban metiendo acaban incluyendo en el ensayo a 171 pacientes con lo tanto ves la dificultad que va a ser intentar demostrar algo esto con ensayos clínicos que estamos acostumbrados en otro entorno pero sí que consiguen reducir la mortalidad de la corte histórica de shock y colocarla en torno al 28% por debajo del 30% cuando veníamos del 50% en las experiencias previas y esto hace que se empiece a hablar y que empecemos a utilizar este concepto el de la cadena de supervivencia análogo al de la parada cardíaca cadena de supervivencia en el shock que sería pues pasaría por un reconocimiento inicial soporte precoz soporte médico y además soporte mecánico circulatorio antes de la revascularización con el objetivo de mejorar los resultados y esto en el consenso del grupo de cardiólogos españoles que ha publicado esto recientemente asumen en su algoritmo de funcionamiento que es muy razonable que en los pacientes con shock cardiogénico refractario utilicemos antes de la revascularización pues o ECMO impela en función del ventrículo derecho la insuficiencia respiratoria no es el objetivo de la controversia hablar del tipo de asistencia pero bueno podemos comentar en el debate si queréis soporte circulatorio mecánico antes de la revascularización una primera etapa de soporte que sería el soporte circulatorio mecánico y una segunda y un segundo escalón que sería la revascularización y después ya considerar si ese soporte es suficiente se puede retirar o hay que escalarlo las respuestas que nos gustaría tener pues como médicos como científicos sería a partir de ensayos clínicos aleatorizados pero ya preveo que esto no va a ser real quizá el que más se ajuste en cuanto a diseño la pregunta que plantea la controversia la presentación es este iba a ser un estudio danés que han pedido ayuda a hospitales de Alemania porque el reclutamiento era muy lento y lo que hace es esto aleatorizar uno a uno a pacientes con infarto y sos cardiogénico a poner un impela y luego revascularizar o a revascularizar y si el paciente necesita impela pues poner el impela el reclutamiento va muy lento porque bueno estos estudios no se os escapa que es difícil incluir pacientes porque es una patología muy tiempo dependiente en lo que a veces no tienes tiempo para poner en marcha todo el sistema de un ensayo clínico los pacientes muchas veces pues llegan solos inconscientes no se les puede explicar son dispositivos costosos tienen riesgo poner un ECMO también es una cosa que es complicada y al final estos ensayos tienen el fenómeno del cherry picking pues que al final se cogen los pacientes muy seleccionados y eso dificulta mucho luego la generalización de las conclusiones entonces yo no soy muy optimista en que tengamos un ensayo clínico que nos responda a esto en lo que llega al ensayo clínico yo creo que lo que más suscribo y lo que creo que me ha ayudado más a orientarme es este consenso que se publicó en Circulation en 2021 y es que utiliza la clasificación del shock la SKY y nos dice que aquellos pacientes que están en SKY pues nos dice que tienen dudas sobre el soporte circulatorio mecánico o la revascularización porque quizá no haya que hacer nada y entremos en el terreno la futilidad y son pacientes en los cuales hagamos lo que hagamos la mortalidad va a ser muy alta y quizá no sean rescatables y si son rescatables pasan por un soporte circulatorio mecánico previo sin ninguna duda y en los terrenos intermedios o pacientes que no necesitan el soporte circulatorio mecánico para mantenerse vivos pues habría unos factores que nos harían ser más proactivos a considerar soportar mecánicamente antes de revascularizar que serían aquellos pacientes más inestables hemodinámicamente o eléctricamente aquellos pacientes que no respondan adecuadamente a las medidas iniciales farmacológicas las anatomías coronarias de más alto riesgo pueden dar al hemodinamista más tranquilidad en la revascularización tener un soporte circulatorio mecánico que no tenerlo y también aquellos pacientes con disfunciones ventriculares muy severas mientras que serían casos en los cuales quizás sea prioritario intentar revascularizar pues aquellos centros o entornos en los que no haya una experiencia suficiente con el soporte circulatorio mecánico que nos impida ponerlo en marcha con seguridad en un tiempo razonable cuando haya anatomías vasculares desfavorables que presagien complicaciones y bueno pues cuando esto vaya a suponer un retraso importante a la terapia termino con esto las conclusiones para mí pues el máximo beneficio de la revascularización inmediata se concentra en los pacientes con elevación del ST donde ahí no deberíamos retrasar la revascularización salvo una situación clínica catastrófica o una anatomía coronaria de muy alto riesgo tenemos que tener claro pese a que hemos universalizado la atención en red a los infartos y la revascularización inmediata el resultado en el shock cardiogénico sigue siendo malo y por tanto es necesario que el soporte circulatorio mecánico se incorpore al tratamiento previo en algunos pacientes ¿qué pacientes serían estos? pues aquellos pacientes que pese a la estabilización médica inicial en estadios CD del sky con insuficiencia respiratoria con arritmias o que tengan disfunciones muy severas o anatomías coronarias de muy alto riesgo creo que en estos pacientes ya a día de hoy no deberíamos tener mucha duda en poner un soporte circulatorio mecánico antes de la revascularización y luego pues la elección entre impela y ecmo pues quedará en función características del paciente función biventricular insuficiencia respiratoria asociada pero también accesos vasculares experiencia del implantador disponibilidad del centro y luego si el paciente se puede atender de forma inmediata o tenemos que dar un soporte que garantice la seguridad durante un traslado y esa sería mi visión y es lo que os quería compartir muchas gracias has centrado el tema en la revascularización en el shock aunque hay otros escenarios también hay el tema del pulmón hay con escasez y con escasez pero bien pasamos al último ponente Elena tú nos vas a hablar de los vasodilatadores los controvertidos vasodilatadores adelante efectivamente buenas tardes a todos es un placer poder estar con vosotros aquí hoy y efectivamente mi presentación parte de esta pregunta a la cual intentaré responder a lo largo de la charla y es vasodilatadores en insuficiencia cardíaca aguda ausencia de evidencia u evidencia negativa la verdad es que no deja de ser curioso que a día de hoy en 2023 continuaremos haciéndonos esta pregunta porque todos sabemos que los vasodilatadores forman parte del tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca aguda y así lo vemos en los distintos registros que han sido publicados aquí os he traído un par de ellos que nos muestran que efectivamente los fármacos vasodilatadores ocupan la segunda posición entre los fármacos más usados en insuficiencia cardíaca aguda por detrás eso sí de los diuréticos y es que si hacemos un repaso de la fisiopatología pues nos parece lógico emplear los vasodilatadores en este contexto y es que como bien hemos comentado antes dentro de la insuficiencia cardíaca aguda jugará un papel muy importante el aumento de presiones y por tanto la congestión pero por otro lado no podemos olvidar insistiré bastante en esto a lo largo de la presentación en este aumento de la poscarga que va a ser fundamental entonces si tenemos esto claro pues nos resulta muy difícil ver cuál va a ser aquí el papel de los vasodilatadores por un lado con su efecto vasodilatador a nivel venoso lo que van a hacer es disminuir la precarga y por tanto mejorar la congestión tanto sistémica como pulmonar pero por otro lado gracias a su efecto sobre todo vasodilatador a nivel arterial tendrán un papel muy importante en la disminución de esta poscarga y esto será significativo sobre todo en pacientes por ejemplo con insuficiencia mitral importante pero no sólo esto sino que también como veremos después aumentarán el volumen sistólico el gasto cardíaco y por tanto mejorarán también la perfusión sistémica y quiénes son estos fármacos vasodilatadores de qué herramientas disponemos repaso muy breve en primer lugar el nitroprusiato sabemos que ejerce su efecto vasodilatador a través de la liberación de óxido nítrico de forma directa y que por tanto puede actuar sobre todos los lechos vasculares tanto arteriales como venosos tiene una vida media corta no genera tolerancia y únicamente recordar aunque es extremadamente infrecuente que en infusiones largas y a dosis altas existe riesgo de intoxicación por tiocianato y que sobre todo por su efecto vasodilatador arterial tendremos que tener precaución al emplearlo en pacientes con enfermedad coronaria no revascularizada y también en pacientes cuya fisiología dependa mucho de la precarga como aquellos que tengan disfunción del ventrículo derecho los nitratos otro fármaco clásico de la cardiología en este caso ejercen su efecto vasodilatador a través de la liberación de óxido nítrico por un mecanismo enzimático y por ello a dosis bajas tendrán efecto vasodilatador sobre todo a nivel venoso y a dosis altas actuarán también a nivel arterial por eso se complementan bien con otro fármaco quizá menos empleado en este contexto pero que vale la pena mencionar como es la hidralacina que en este caso actúa a través de la relajación directa del músculo liso y que por tanto actuará a nivel arteriolar pues bien aunque desde el punto de vista fisiopatológico nos parezca muy lógico emplear vasodilatadores en insuficiencia cardíaca aguda lo cierto es que la evidencia de la que disponemos hoy en día para justificar esto es bastante escasa si vamos a las guías de práctica clínica pues aquí lo vemos ya vemos para empezar que a lo largo de los años ha ido cambiando el grado de recomendación y que de hecho desde el año 2016 al 2021 pues el grado de recomendación baja de un grado 2A a 2B y que es lo que dicen ahora mismo las guías pues aquí lo vemos y es que los fármacos vasodilatadores sin insuficiencia cardíaca aguda pueden considerarse como tratamiento inicial para mejorar los síntomas y la congestión en pacientes con tensión arterial por encima de 110 milímetros de mercurio ¿y en qué se basa esta recomendación? pues digamos que la justificación para recomendar el uso de vasodilatadores en este perfil de paciente se remonta un poco a estudios ya podríamos decir clásicos aquí os he traído por ejemplo uno de ellos es del año 98 en el cual se aleatorizaba a un grupo de pacientes en situación de edema agudo de pulmón a dos estrategias de tratamiento una de ellas priorizaba el tratamiento vasodilatador con nitratos a dosis altas y diurético a dosis bajas y la otra priorizaba el diurético con furosemide a dosis altas y nitratos a dosis bajas pues bien aquí lo que se vio es que el tratamiento con nitratos a dosis altas fue seguro y eficaz en el tratamiento de estos pacientes sobre todo a expensas de reducir la necesidad de ventilación mecánica sin embargo la verdad es que estos resultados favorables de los primeros estudios después no se han reproducido en los grandes ensayos clínicos aleatorizados y con un mayor número de pacientes que iban dirigidos a probar nuevos fármacos potencialmente útiles en el tratamiento de la IC aguda por ejemplo tenemos el Nesiritide que sabemos que es un péptido natriurético con efecto vasodilatador pues bien en el estudio Ascend en este caso no se logró demostrar diferencias estadísticamente significativas en el reingreso por insuficiencia cardíaca y muerte a 30 días sí que mejoró ligeramente la disnea en los pacientes tratados con Nesiritide pero también se registró más frecuentemente como efecto adverso la hipotensión similares resultados en el caso del Ularitide una vez más no hubo diferencias significativas en el endpoint primario que en este caso fue un combinado de muerte cardiovascular y mejoría clínica del paciente y efecto nuevamente similar en el caso de la serelaxina que sabemos que es un derivado de la relaxina un péptido endógeno que tiene un efecto importante en la adaptación cardiovascular en el embarazo otra vez más y un poco en la misma línea pues vemos los estudios relax 1 y 2 que no consiguieron demostrar estadísticas diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad cardiovascular y mejoría clínica de la insuficiencia cardíaca pero podemos pensar que bueno en este caso eran estudios dirigidos a probar la eficacia y la seguridad de nuevos fármacos pero que quizás se alejan un poco de nuestra práctica clínica habitual pero lo cierto es que los últimos estudios publicados también van un poco en el mismo sentido y en este caso ya no se trata tanto de probar fármacos nuevos sino más bien estrategias de tratamiento aquí está el ensayo Galactic que en este caso aleatorizó más de 700 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda a dos estrategias de tratamiento un tratamiento convencional y otro con un tratamiento vasodilatador más precoz y más intensivo y una vez más pues de forma similar a los previos no se consiguió demostrar diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad y reingreso por insuficiencia cardíaca y además nuevamente más frecuencia de hipotensión y para terminar el ensayo Elizabeth que en este caso incluyó pacientes mayores de 75 años también aleatorizados a dos estrategias de tratamiento un tratamiento convencional y otro que intentaba seguir de forma más estricta las recomendaciones y que por tanto incluía tratamiento vasodilatador a dosis un poco más altas y nuevamente vemos pues que no hubo diferencias significativas en el endpoint primario que en este caso fue el número de días vivo y fuera del hospital a 30 días pues bien un poco a la vista de todo esto no nos queda más remedio que admitir que a día de hoy no existe una evidencia sólida que justifique el uso de vasodilatadores en insuficiencia cardíaca aguda pero ¿por qué? porque estos ensayos no han conseguido demostrar esto que desde el punto de vista fisiopatológico nos parece lógico pues desde mi punto de vista vale la pena analizar qué tipo de pacientes forman parte de estos estudios si vemos aquí pues principalmente son pacientes más bien añosos que a nivel de tensión arterial tienen una tensión arterial normal o incluso hipertensos de hecho en todos estos estudios la hipotensión fue un criterio de exclusión y además incluye pacientes muy variados casi la mitad de pacientes febi preservada febi reducida con lo cual todo esto pues si bien es cierto que seguramente representa un poco la gran heterogeneidad de pacientes que tenemos en nuestros hospitales con insuficiencia cardíaca aguda probablemente sí que dentro de esta gran variedad sí que exista un perfil de paciente que pueda beneficiarse del tratamiento vasodilatador en términos pronósticos entonces intentaré justificarlo volviendo un poco a las bases de la fisiopatología y recordaré una idea importante y es que muchas veces tendemos a equiparar el concepto de poscarga del que hablábamos antes con la tensión arterial pero lo cierto es que esto no es bien bien así y es que la poscarga va un poco más allá quizás el concepto más similar sería la elastancia arterial o más un poco de forma más intuitiva pues las resistencias vasculares sistémicas y esto porque es importante pues por ejemplo aquí vemos las curvas de presión volumen de dos pacientes distintos los dos con insuficiencia cardíaca el primero de ellos el de la izquierda es un paciente que parte de una tensión arterial normal y lo que es más importante que tiene un gasto cardíaco conservado en este paciente cuando le demos un tratamiento vasodilatador lo que conseguiremos es bajarle la tensión arterial pero no repercutirá demasiado en cuanto al volumen sistólico en cambio si nos fijamos en el paciente de la derecha en este caso es un paciente que parte de un gasto cardíaco bajo y de resistencias vasculares altas de una poscarga alta y en este paciente aunque parte a priori de una tensión arterial limítrofe podríamos decir 95 milímetros de mercurio vemos que al administrarle un tratamiento vasodilatador lo que conseguimos es disminuir de forma significativa su poscarga y esto se traduce en un aumento importante del volumen sistólico sin que baje de forma importante la tensión arterial por tanto quizás este es el perfil de paciente que más se beneficie en términos pronósticos del tratamiento vasodilatador y lo cierto es que los estudios que se han centrado en este perfil de pacientes sí que han mostrado resultados interesantes realmente aunque son estudios más pequeños y observacionales yo creo que sí que vale la pena comentarlos por ejemplo tenemos este en el cual se administró o se estudió pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en situación de bajo gasto cardíaco ingresados en unidades de críticos y monitorizados con catéter de Swanganz en los cuales se administró nitroprusiato los criterios de inclusión eran un índice cardíaco por debajo de 2 presiones de llenado altas y eso sí una tensión media no inferior a 60 milímetros de mercurio si vemos es evidente que este tipo de pacientes son bastante distintos de los que veíamos antes en los ensayos que hemos comentado son pacientes para empezar más jóvenes en este caso tenían de media unos 50 años con disfunción ventricular importante la febimedia aquí es del 15% ventrículos dilatados insuficiencias mitrales significativas y en este perfil de pacientes sí que se vio que el tratamiento con nitroprusiato consiguió aumentar el índice cardíaco sin disminuir de forma significativa la tensión arterial media además esto fue posible de forma segura estos pacientes no necesitaron más dosis de fármacos sinotrópicos tampoco se deterioró más la función renal y aunque son pocos pacientes sí que parece que esto se asoció a una menor mortalidad y permitió titular de forma más óptima el tratamiento neurohormonal antes de la alta hospitalaria y de forma similar este otro estudio en este caso también pacientes ingresados en unidades de críticos con insuficiencia cardíaca aguda vemos que nuevamente son pacientes en situación más evolucionada de su cardiopatía pacientes jóvenes con disfunción ventricular insuficiencia mitral importante en este caso lo que se midió fue un poco la capacidad de descongestión en base a la disminución del NT-ProBNP a las 48 horas del tratamiento con nitroprusiato y lo que se vio pues es que estos pacientes efectivamente se descongestionaban mejor y que esto se asociaba con un mejor pronóstico a medio a corto y medio plazo por tanto a la vista de estos estudios pues quizás sí que podamos pensar que existe un perfil de paciente que pueda beneficiarse del tratamiento vasodilatador en términos pronósticos y quién será este paciente cómo lo podemos identificar pues será un paciente probablemente con insuficiencia cardíaca aguda y situación de gasto cardíaco bajo podríamos decir con resistencias vasculares sistémicas altas presiones de llenado izquierdas elevadas sobre todo se beneficiará si tiene una insuficiencia mitral significativa y también como hemos comentado antes con una función ventricular derecha preservada con lo cual como conclusiones dos ideas clave y es que como sabemos pues los vasodilatadores son parte del tratamiento clásico de la insuficiencia cardíaca aguda que aunque a día de hoy la evidencia que sustenta su uso generalizado en estos pacientes sigue siendo escasa pero que como siempre decimos lo más importante al final va a ser individualizar será fundamental caracterizar tanto clínica como hemodinámicamente a nuestros pacientes para identificar cuáles son los que más pueden beneficiarse de su uso simplemente para terminar tomo prestada una frase de Virginia Wolf que me viene muy bien y es que cuando un tema se presta mucho a controversia uno no puede esperar decir la verdad cuanto puede hacer es dar a su auditorio la oportunidad de sacar sus propias conclusiones y eso es lo que espero haber conseguido hoy muchas gracias desgraciadamente yo creo que nos pasamos lo hemos hecho en una hora hemos cumplido pero nos pasamos diez minutos de la hora no habrá tiempo para preguntas yo creo que ahora cuando estemos en la comida podemos dirigirnos a cada uno de ellos y felicitarles yo te diría también que hay un escenario que probablemente los vasodiatores aún tienen su indicación que es el paciente muy hipertenso por supuesto paciente con el demagudo de pulmón que te llega a 200 de presión no esperes bajar la presión a base de diuréticos sino que estos pacientes tienen su clara indicación efectivamente por lo tanto muchas gracias a los ponentes y vamos pues hacia la comida gracias aplausos un saludo a un saludo a un saludo a un saludo ¡Gracias!